Atención raza bailadora de Chicago y Perú es que voy pasando La Cielita Baseball, día de que Chicago presenta Gran Bailazo Sí, Gran Bailazo, viernes 28 de junio En Marisco, la Bahía del 44, 65, Sur Archer Entrada, solo 15 dolaritos Y para amenizar llega, tamborazo exclusivo Estilo especial, escandalosa banda de viento Y en el segundo piso, mezcla de actividad A cargo de DJ Mikey Toxinadera Así de que ya sabe, frita es Viernes 28 de junio En Marisco, la Bahía del 44, 65, Sur Archer Entrada general, solo 15 dolaritos Por leto de preventa, informes con César Herrera 773-706-2923 Ya sabe, esta cita es el viernes 28 de junio En Marisco, la Bahía del 44, 65, Sur Archer Te esperamos